Así es Ernesto, muy buenos días. Así es, las condiciones calurosas se mantienen para esta semana, para que se preparen durante la mañana. Son temperaturas espectaculares aquí en el centro del país, porque en el norte de la República Mexicana, la semana pasada, mucho frío. Todavía el día de hoy tenemos presencia de temperaturas bastante frías. Se intensifica para mitad de semana la llegada de un nuevo sistema frontal, ya estamos en el número 36. Se acerca uno nuevo, lo cual mantendrá el ambiente muy frío, con probabilidad de caída de agua nieve para Baja California. Todavía Baja California, Sonora, Chihuahua. Las temperaturas se estarán manteniendo bastante frías para el occidente, centro y oriente. Tenemos temperaturas muy, muy cálidas, ya de 30 grados, superan los 33 grados Celsius para la península de Yucatán. Tenemos presencia de viento que estará superando los 40 y los 50 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México. Asimismo, también para el norte tendremos probabilidad de presencia de viento de 50 kilómetros por hora. Temperaturas máximas mínimas. Y lo podemos notar, ya para el norte las temperaturas son frías. Menos un grado Celsius para Juárez. No se siente que se acerque la primavera, así como aquí, las máximas de 18, Tijuana 13, la máxima con mínimas de 5. Rosarito con máximas de 13, mínimas de 8, temperaturas frías durante la tarde. Hermosillo 24, 31 para Monterrey. Contrastes para Monterrey con mínimas de 20, Durango 29. San Luis Potosí, ya las temperaturas son cálidas de 30 grados Celsius. Oriente Occidente y Centro de la República Mexicana. Guadalajara, una jornada muy cálida, muy calurosa de 30 grados Celsius. La máxima con mínimas de 10. Ciudad de México, 27, 29 para Cuernavaca. 23, Zacateca, un poquito más fresco. Querétaro, 29 con mínimas de 10 para Puebla. Qué chula es Puebla con temperaturas máximas de 27 grados Celsius. Y en el sur, las temperaturas son muy cálidas. Llegamos a los 34 grados Celsius para Mérida, la Blanca Mérida. En el caso de Cancún, 29, cielos parcialmente nublados. 32 para Villahermosa, Morelia. Llegamos a máximas de 29. Oaxaca, también ambiente cálido de 29 grados Celsius. Para nuestro bonito León, Guanajuato, 30, 30 grados la temperatura máxima el día de hoy. Para las personas que odian el calor, lamento informarles que vamos a tener temperaturas bastante cálidas. Si el día de hoy tiene una jornada laboral en la calle, prepárese porque va a sentir muchísimo calor. Las mínimas espectaculares de 10 grados Celsius. Se mantienen los 30 para el día miércoles y para el día jueves temperaturas de 30 grados Celsius. Con cielos parcialmente nublados mínimas que estarán oscilando entre los 10 y los 11 grados Celsius. El día de hoy un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. El amanecer ya se da más temprano. Bueno, ahorita ya lo vamos a comenzar a notar. 7 con 10 de la mañana. El atardecer a las 6 con 52 minutos de la tarde noche. Si usted está saliendo ya de su casa en unos 5 o 10 minutos, va a notar que el cielo ya comienza a aclarecerse. Llegó el momento de despedirme. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más. Excelente mañana, muy buenos días. Llegó el momento de iniciar con la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy, lunes, iniciamos la semana con mucha actitud y con mucha energía. Vamos a ver qué es lo que nos espera en cuanto a las condiciones del pronóstico del tiempo. En esta jornada, una jornada cálida y lo que resta de la semana. Vamos iniciando y parece que indicar que vamos a tener temperaturas bastante cálidas. El día de hoy, 10 grados Celsius, la temperatura actual es espectacular. Presencia de viento ligero, ese viento que ocasiona que sea un poquito más fresco. Si es necesario que salga con un suéter un poco ligerito para que no se confíe. Las máximas durante la tarde llegarán a 27 grados Celsius. Por la noche, una temperatura de 19 grados Celsius. Para los próximos días, en nuestro bonito león, Guanajuato, llegamos a 30 grados Celsius. Hay que prepararnos. El día de mañana, 30, el día miércoles y el día joves, también temperaturas máximas que estarán llegando a los 30 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados mínimas que estarán oscilando entre los 10 y los 11 grados Celsius. Visibilidad, 16 kilómetros, el porcentaje de humedad, 50%. La nubosidad es casi escasa, con tan solo el 12% para esta jornada. En el caso de Irapuato, llegamos a máximas el día de hoy de 29 grados Celsius. Prepárense. La temperatura actual es de 9 grados Celsius. Sensación térmica de 9 por la noche. Una temperatura espectacular de 19 grados Celsius. Para que vayan viendo las condiciones bastante cálidas. Para Celaya, 29 la máxima. Cielos despejados durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Se extiende este pronóstico de cielos completamente despejados. La temperatura actual es de 9 grados Celsius. En esta jornada estaremos disfrutando un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. El amanecer se dio a las 7 con 10 de la mañana. Y el atardecer a las 6 con 52 minutos de la tarde noche. Así que ya conoce las condiciones del pronóstico del tiempo. Ya está muy bien informado. Recuerde siempre, no se le olvide que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más. De mañana, iniciamos con mucha energía. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes. Iniciamos muy felices ya la última sección del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos, por despertar una mañana más. Y espero que haya disfrutado del hermoso amanecer que se vio el día de hoy. Si no, no se preocupe. El día de hoy, el atardecer, le voy a decir a qué hora se va a dar para que no se lo pierda. Las condiciones para el día de hoy. Hay que prepararnos porque tenemos temperaturas bastante cálidas en la mayoría de los municipios del estado de Guanajuato. Ya muy cercano a los 30 grados Celsius. En algunos municipios ya superamos los 30 grados Celsius. Moro León y Acámaro, 30 a la máxima con mínimas frescas. No se confíen durante la mañana. Hay que evitar las enfermedades mínimas. De los 8 a los 9 grados Celsius. Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, mínimas de los 7 a los 8. Temperaturas frescas. Por la tarde llegaremos a máximas de 29 grados Celsius. Guanajuato, capital, un poquito más fresco. 27 a la máxima con mínimas de 10 grados Celsius. Para nuestro bonito León, Guanajuato. Las temperaturas comienzan ya a ascender. La temperatura actual es de 11 grados Celsius. Por la tarde llegamos a una máxima de 28 grados Celsius. Por la noche de 19. Para ir a cuarto, mis freseros queridos, prepárense. Porque el día de hoy tenemos una jornada muy cálida, 30 grados Celsius. La temperatura máxima, una jornada muy, muy, muy cálida. La temperatura actual es espectacular. Lo va a disfrutar. 11 grados Celsius. Se mantiene la sensación térmica con 11 grados Celsius. Para Salamanca, máximas de 30. Por la noche de 19 grados Celsius. Temperatura actual también de 11 grados Celsius. Para Celaya, condiciones de cielos completamente despejados. Las ciudades aledañas al estado de Guanajuato. Jornadas cálidas también que se mantienen. 30 para Querétaro. Guadalajara, 31 la máxima. En el caso de Morelia, llegamos a máximas de 29. Zacatecas un poco más fresco, agradable. Lo van a disfrutar. 24 la máxima. Será un día espectacular. Con mínimas de 7 grados Celsius. Cielos completamente despejados. Para que lo vaya contemplando. Una jornada que nos espera bastante cálida. El día de hoy iniciamos una semana muy, muy cálida. Hay que mantenernos muy bien hidratados. Llegó el momento de despedirme. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más.